Quien no se la sepa, se la vaya aprendiendo. Eres chiquita y bonita, eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero, eres campana de plata en las manos del flotero, eres campana de plata en las manos del flotero. Y así como eres campana de plata en las manos del flotero, eres campana de plata en las manos del flotero, eres campana de plata en las manos del flotero. Y de rodillas en la cama, y por temor a tu padre, no sale a la ventana. Y por temor a tu padre, no sale a la ventana. La despedida me doy, la despedida me doy, la que da los labradores, por la guía en la mano y adiós ramitos de flores. Con la guía en la mano y adiós ramitos de flores.